7.900 metros. Yo creo que este es el último remanente de civilización que hay en la Tierra tan alto. En mayo del 2011, tres dominicanos llegaron a la cima del mundo. Esta es su historia. La primera expedición caribeña en lograr la cima del Éveres inspiró a una nueva generación de aventureros. Ahora faltan dos horas para llegar. ¿Dos horas? Ahora es que faltan más horas que el día año. Motivados por la gran hazaña, tres hijos de pescadores se lanzan a conquistar su montaña más alta. ¡Papá! ¡Ven a ver esto! Al mismo tiempo, vive junto a ellos esta aventura como si estuvieras ahí. Del mar al cielo, todos tenemos un sueño, una meta, una montaña que conquistar. ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Apúrate!